Hace unos momentos hubo un accidente automovilístico aquí sobre la carretera Federal 200 Pinotepa Acapulco a la altura del puente Yutaquite. Aquí vemos el automóvil. Es una van con placas de guerrero. Al parecer dicen los oficiales de seguridad pública que perdió el control y se salió y quedó aquí estampado. Hay algunos heridos. Al parecer no de gravedad, pero aquí estamos viendo este automóvil que se salió de la carretera hace apenas unos minutos sobre la carretera Federal 200. Para tener una ubicación Lamentable el accidente